Pues es una magnífica noticia. Hoy es un gran día para la economía española y yo pienso también para la economía europea, porque esta aprobación del corredor mediterráneo como parte del eje de la red transeuropea, eje prioritario de la red transeuropea de transportes, sitúa a este arco mediterráneo tan importante desde el punto de vista económico en España, pero también en Europa, como una de las regiones con más futuro en Europa en los próximos años. Por tanto, no es solo una noticia de presente, sino fundamentalmente, y esto creo que es nuestra mayor satisfacción, es una noticia de gran relevancia para el futuro de la economía española. Hoy también estamos aquí en el Barcelona Meeting Point, se ha hablado también del corredor. Entiendo que a partir de ahora la labor que queda, una vez dada la noticia, es intentar crear esa red de mercado, de empresas, de también trabajo para aquí, para España, para Cataluña, para Valencia, ¿no? Pues yo diría que hay dos aspectos que me gustaría destacar. El camino que nos ha llevado hasta ahora, que ha sido un camino en el que las organizaciones empresariales, las cámaras de comercio, hemos tenido un papel relevante desde el punto de vista de reivindicar el corredor mediterráneo delante de los partidos políticos, las administraciones públicas, el gobierno de España, en el que hemos tenido una magnífica colaboración de las comunidades autónomas. Querría destacar, si me lo permiten, el papel fundamental en los últimos meses del presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, también del presidente de la Comunidad Valenciana, el presidente Fabra, que se ha involucrado inmediatamente, el presidente Valcárcel, han sido personas claves que acudieron a Bruselas para defender el proyecto, y por tanto, tanto la unidad desde el mundo empresarial, que se ha visto concretada en los últimos tiempos, en diferentes reuniones, tanto en Barcelona, como en Valencia, como en Murcia, y también la actuación que yo quisiera destacar de Fermet, que ha sido un lobby que formamos todas las instituciones empresariales y otro tipo de administraciones, y que, con su secretario general de la Frente, el señor Amorós, ha hecho un magnífico trabajo. Muy bien.